Mucho se ha hablado del poco prestigio que tiene el Campeonato Intercontinental de WWE. Según se informa el plan para que el título recupere algo de su prestigio es enfrentar el actual campeón, Dean Ambrose Ademis, personaje que le dio gran autoridad a ese título en SmackDown. De esta manera Ademis recuperaría el Campeonato Intercontinental y así darle un poco más de protagonismo a este campeonato. El propio Shinsuke Nakamura reveló en una entrevista que el tema musical Glorious Domination, utilizado por el campeón de NXT Bobby Roode, estaba destinado para su personaje. Antes de mi debut, WWE me envió esa música y yo se las envié de vuelta. Yo les dije, no quiero esto, de verdad no quiero usar esto. Ellos seguían insistiendo, y yo les decía, no, no y no. Declaró Nakamura. Nikki Bella y John Cena se desnudan. El canal de YouTube de las gemelas Bella alcanzó el medio millón de suscriptores, todo un logro, aunque para alcanzarlo hubo un pequeño incentivo. Nikki Bella prometió que cuando alcanzaran esa cifra, ella y su prometido, John Cena, se desnudarían. Y como lo prometido es deuda, Nikki cumplió su palabra, a pesar de que John Cena se sentía incómodo con la idea. Uno de los factores más importantes para el empuje que recibió Jinder Mahal parece ser la ausencia de Rusev, debido a que en estos momentos la marca azul no cuenta con un villano anti-estadounidense como lo es Rusev. Al final de todo, Baron Corbin no retó al campeón, ya que se espera que el mismo Corbin rete a Orton en grandes eventos posteriores. Además se suma la intención de WWE, he de adentrarse más en el mercado de la India, y la intención de tener a un personaje que genere bastantes abucheos frente al campeón, y además es un premio al esfuerzo del propio Jinder Mahal. Distintos medios especializados han desvelado el plan para separar a Lana y a Rusev. De hecho, durante la emisión del programa de la semana pasada, Lana y Rusev ya se presentaron en SmackDown con dos vídeos distintos. WWE estaría trabajando en un personaje de bailarina para Lana, lo cual ya se ha demostrado en sus vídeos promocionales. Tanto Emalina y Eva Marie estarían con un pie fuera de la empresa, por lo que se habría buscado a una luchadora con un personaje de chica sexy para darle diversidad a la división femenina. Además durante el show de ayer en Tampla, Florida, Lana se presentó con su personaje de bailarina y derrotó a Ruby Riott, además de contar con Andrea América de guardaespaldas. Está claro que ver a AJ Styles vs Randy Orton es lo que la mayoría de los miembros del universo de WWE quieren y desean ver. Según se reporta, los oficiales de WWE están planeando que el combate y feudo entre Randy Orton y AJ Styles, comenzaría a inicios del verano. La idea es que Owens derrote a Styles y retenga su cinturón. Lo mismo en el caso de Orton vs Mahal, no se espera una sorpresa en este caso, y lo más propenso a suceder es que al final del combate, Orton se mantenga como campeón. WWE nos estaría preparando un gran combate en Summerslam, en donde el fenomenal y el asesino de leyendas se estarían enfrentando. Desde su primera entrevista con Vince McMahon, el podcast de Stone Cold Steve Austin se convirtió en uno de los programas más populares de WWE Network, esto hasta el pasado agosto, ya que el penoso resultado de su entrevista con Dean Ambrose aparentemente llevó a la decisión de retirarlo por un tiempo de la programación. La información más reciente señala que Austin y WWE habrían superado sus problemas. Según se informa, WWE estaría planeando traer de vuelta el podcast a la programación de WWE Network, además su primer invitado promocionaría este regreso por todo lo alto. En el pasado, Steve Austin ha dicho que The Undertaker estaría dispuesto a ser invitado a su programa. Pues bien, WWE no quiere dejar pasar esta gran oportunidad, por lo que el plan es que Undertaker sea el primer invitado en el regreso del Stone Cold Podcast en WWE Network. Grandes planes para Jeff Hardy Últimamente salen a la luz reportes sobre el futuro del universo Broken, mundo surrealista criado por Broken Matt Hardy y su retorcida imaginación, con superpoderes. Sin embargo más allá del popular personaje Broken, todo parece indicar que la WWE se está fijando en Jeff Hardy, quien es igual de exitoso sin su personaje Broken. La razón es que Jeff Hardy en especial, es considerado una máquina de vender mercancía. Recordemos que durante 2008 y 2009, época en donde fue estelar, reportaba ventas por encima de John Cena, por lo que la empresa le tiene mucha fe en ese sentido. Todo apunta a que la cúpula directiva le permitirá a Matt Hardy expandir su universo Broken, pero sin Jeff Hardy a su lado, lo más probable es que tanto Jeff como Matt, terminen en marcas separadas. Los oficiales quieren que el enigma extremo llegue a la órbita estelar muy pronto. Hace poco en Raw, Jeff Hardy se enfrentó a Césaro para evaluar la reacción del público frente al pasado, y al parecer los resultados fueron los esperados. Pasamos a una ronda de saludos. Un gran saludo para Jesús Mayor. Otro gran saludo para Juan Pablo Aviña Cuevas. Un gran saludo para Fabián Joriguel. Otro gran saludo para Kevin Eitor 777. Un gran saludo para Javier Buitriago Martínez. Otro gran saludo para Piña WWMSM. Un gran saludo para Mauricio Gamer y TWW y más. Otro gran saludo para Leanda Silva. Un gran saludo para Jorge Du. Y finalmente un gran saludo para Lautaro Play 567. Gracias por sus comentarios y su gran apoyo. Recuerden los 10 primeros comentarios tendrán su gran saludo. Bueno amigos eso fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden darle manito arriba, comentar, y suscribirse. Adiós.